Está ya aquí con nosotros Eduardo Ramírez Malo, él es gerente actual de la Corporación Financiera Nacional aquí en la ciudad de Cuenca. Él ha asumido este cargo desde el mes de mayo de este año. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos a los tiempos que le vemos en un cargo público. Nos gustaría que nos comente un poquito cómo le encontró usted a la Corporación Financiera Nacional. Muy buenos días, Rosana, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí, realmente pues estoy unos pocos meses frente a la Corporación Financiera Nacional de la ciudad de Cuenca, y para mí ha sido un grato momento porque he encontrado a una empresa sólida con unas ganas de apoyar y de hecho lo está haciendo al sector empresarial y no solamente a los grandes empresarios sino también a los pequeños empresarios y a los que están queriendo iniciar a través de emprendimientos. Eso de allí es algo muy bueno para toda la ciudadanía ya que tienen una alternativa más para conseguir un crédito y salir adelante con sus empresas. Ahora Eduardo, se habla de una contracción de la economía, se habla de una crisis económica que estaría atravesando el Ecuador. Esto de alguna manera incide en las decisiones que puede tomar una empresa, una pequeña empresa, una mediana empresa para arriesgarse o no a asumir un crédito, a pedir y solicitar un crédito. Sin embargo, usted nos decía que ha habido un crecimiento en materia de créditos en comparación de lo que ha sido el año pasado. Sí, justamente lo que se manifiesta pues es real, lamentablemente pues la situación económica de los ecuatorianos de al momento no es la mejor y estamos luchando para salir adelante. Y es justamente eso lo que la corporación financiera ha visto y está buscando los mecanismos para que ese desarrollo económico pues se vaya dando en el país. Es por ello que a partir de este año pues se ha tomado una mayor importancia y se están ya comenzando a ver los frutos. Por dar un ejemplo, desde enero a julio del año 2018 se han aprobado 469 millones de dólares en créditos. Y eso de allí representa un incremento del 75% frente al año 2017 en el mismo periodo que fue de 267 millones. ¿Qué sector sería el que está accediendo a estos créditos? Bueno, nosotros tenemos unas diferentes líneas de crédito en las cuales pues se puede acceder, pero los créditos directos que van para la industria, que van para la parte agrícola, es los que más se han llevado. Y ahora pues estamos creciendo un poco en lo que es la construcción, dándole también énfasis a eso. Eso quiere decir que un poco se ha reactivado el tema de la construcción. Recordamos que cuando surgió el tema de la ley de plusvalía, el sector de la construcción sufrió un revés bastante importante. Definitivamente sí, es así. Pero nosotros ya hemos puesto algunos créditos aquí en la ciudad de Cuenca y hay algunas empresas y empresarios que están muy interesados en utilizar los servicios de la corporación para esto. Y justamente siguiendo esa línea, la corporación financiera ahora ha desarrollado una nueva línea de crédito dirigido a todo lo que es servicios, la actividad de servicios. Entonces queremos nosotros dar justamente a conocer a todas las personas que están trabajando a través de lo que es servicios, como es justamente la radio. Una de ellas puede ser una actividad de servicios, lo que es salud, lo que es logística, lo que es transporte. En fin, todo lo que representa servicios, nosotros estamos ahora dando un énfasis porque consideramos que eso de allí va a ayudar mucho al crecimiento y al desarrollo económico. Y a través de los créditos que nosotros otorgamos, pues que es algo muy interesante tomar en consideración ciertos aspectos, ¿no? Si un cliente requiere hacer la compra de un activo fijo, nosotros les podemos dar hasta 15 años plazo con 4 años de gracia según sea el flujo de caja que tenga esa empresa. Entonces es algo muy importante o muy interesante para que tomen en consideración los empresarios. De igual manera, la parte de si desean tener un crédito de capital de trabajo, tenemos hasta 5 años y con 2 años de gracia. De esa manera, pues podemos nosotros ver de que sí podemos ofrecer algo diferente para que se dinamice este sector. Para Eduardo, le consultaba ya hace un momento si es que la Corporación Financiera Nacional no compite con otras instancias como es Ban Ecuador, el Banco del Pacífico, la propia banca pública, nos preguntamos, la banca privada quiero decir, entonces nos preguntamos un poco cuáles son los beneficios que otorga la Corporación Financiera Nacional para que los ciudadanos, las empresas a través, qué sé yo, de un crédito individual, asociativo, empresarial, eso ya nos explicará un poquito con más detalle, ustedes puedan acceder o prefieran en este caso acudir a la Corporación Financiera. Bueno, dentro de este aspecto yo creo que más bien somos un complemento entre estas tres entidades públicas que usted menciona. El Banco del Pacífico como banco pues tiene su forma de negocio que es diferente a una banca de desarrollo como es tanto Ban Ecuador o como es la Corporación Financiera, entonces ahí hay una diferencia y entre la Corporación Financiera o CFN y el Ban Ecuador es los montos de crédito. Nosotros damos créditos de 50 mil dólares en adelante, puede ser hasta una empresa hasta 25 millones y en el sector ya corporativo hasta 50 millones. Entonces eso de allí realmente marca la diferencia pero nosotros realmente estamos muy, más bien vemos de que existe esa necesidad dentro del país para poder salir adelante y nosotros somos una alternativa con lo que le acabo de mencionar, los plazos es algo muy importante para estas épocas en las que no podemos pensar en corto plazo sino a largo plazo y aparte de eso es también los intereses, la tasa de interés que tenemos nosotros, nosotros manejamos desde el 7.5 en adelante, entonces eso de allí pues da… Puede ser más atractivo. Es más atractivo también, de hecho. Lo que sí nosotros requerimos es pues la documentación que presenten los interesados en esto. Ahí el problema. Se cumpla, ¿no? Claro, un poco la gente dice que la tramitología es muy, muy compleja para poder acceder a estos trámites quizás demorada, larga, es así. Sí. Bueno, nosotros en ese sentido creemos de que definitivamente la información que solicitamos es una información que debemos solicitar. ¿Por qué razón? Vuelvo a insistir, al ser una banca de desarrollo pues nosotros no podemos simplemente dar el dinero para que se utilice en lo que sea, sino más bien si es que se solicita para, en el caso de una línea de servicios de salud, por dar un ejemplo. Que se cumpla. Que se cumpla y que la persona que solicito, la empresa que solicita pues logre los objetivos que se han planteado y no que simplemente pues después de unos años vea que lamentablemente su negocio no funciona y que lo que ellos presentaron como proyecto, el proyecto no funcionó porque no estaba bien planificado. En cambio nosotros lo que pedimos es de que se cumplan esas cosas y no les dejamos solos tampoco. Nosotros a través de nuestro personal, de nuestros funcionarios apoyamos al cliente que no tenga las posibilidades o que no conozca exactamente cómo desarrollarlo. Nosotros le apoyamos de esa manera sin ningún costo adicional, sino más bien con el hecho del servicio que creemos que es muy importante para que ellos puedan lograr los objetivos. En cuanto a cartera, cartera vencida, también conocemos que muchos negocios quizás emprenden y no logran culminar con sus metas, es decir, instalarse y les va mal. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, le comento, siempre nosotros como Cuenca somos muy, mejor dicho, somos unos de los primeros en no tener mucha cartera de morosidad. Le comento que nuestra cartera está en el peor de los casos en el 3.15 de morosidad. Entonces eso demuestra que los créditos que nosotros hemos otorgado son créditos que han valido la pena, que los empresarios realmente lo que necesitaban o lo que pensaban lograr lo lograron y de esa manera pudieron culminar sus objetivos. Entonces de esa manera estamos nosotros tranquilos y vamos a seguir apoyando a través de eso. Simplemente pues yo quería es indicar a toda la ciudadanía que si desea los servicios de la Corporación Financiera, pues se acerquen a nuestras oficinas que quedan en la avenida Ordóñez Lazo y Guayacanes, en el edificio Astudillo, en la planta baja. Estamos ahí para servirles desde lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 5 y media de la tarde. Bien, queremos agradecerle a Eduardo Ramírez, actual titular de la Corporación Financiera Nacional aquí en la sucursal de nuestra ciudad, de la ciudad de Cuencas.